Buenas tardes, hoy es un día especial, un día importante para nuestro canal Vino clarito porque vamos a celebrar que tenemos más de mil suscriptores. En meses de la existencia de este canal pues hemos logrado sobrepasar las cifras de mil suscriptores y estoy profundamente agradecido a los seguidores del canal que son la gasolina que me empuja para seguir hablando de este apasionante tema que todos compartimos que es el mundo del vino y hoy tenemos por nosotros a un gran amante del vino, un gran enófilo, dentista de profesión, para lo cual también para su profesión hace falta bastante sensibilidad y destreza. Entonces está con nosotros Diego Cobos que es un gran amante y entendido del mundo del vino y para celebrar este escalón de tener más de mil suscriptores en nuestro canal vamos a abrir pues una reliquia, vamos a abrir una botella que tiene 64 años. Hace aproximadamente 62 años el vino se introdujo en esta botella y ha estado aquí en esta botella hasta el momento de ahora que lo vamos a abrir. Se trata de un vino del Líbano. Líbano es un país árabe, no solamente árabe porque el Líbano es un país multireligioso, son muchas las regiones que coexisten en el Líbano. Yo tuve la suerte de trabajar unos años en el Líbano, situado como todos sabemos en el Mediterráneo Oriental, en Oriente Próximo, y dentro del Líbano se produce bastante vino y de buena calidad hasta la Primera Guerra Mundial. Líbano formaba parte del Imperio Otomano, del Imperio Turco y al perder los Turcos la Primera Guerra Mundial pues se transformó en un protectorado francés. Los franceses de hecho estuvieron en el Líbano desde 1919 hasta 1943 que fue la época de la independencia del Líbano. No sé si tú has ido al Líbano o alguna de ahí. Yo al Líbano no lo conozco personalmente, estaba cerca pero no en el Líbano. No dejes de ir porque es un país apasionante, mide como la provincia de Asturias aproximadamente, es un país pequeño, pero un país que tiene una diversidad primero humana, gente muy culta, muy bien educada en el sentido de gente con una muy buena formación. Hay libaneses repartidos por todo el mundo. De los 20 millones de libaneses, unos 10 viven en el Líbano y otros 10 o más de 10 viven por el resto del mundo. Y allí conviven muchas religiones, además. Y allí conviven muchas religiones. Ahí tenemos los drusos, tenemos los sunís, tenemos los chiís, tenemos maronitas, ortodoxos, tenemos armenios, en fin, un sinfín de religiones. Y curiosamente es un país construido y que funciona sobre la base de la religión. Los puestos del Estado como presidente o jefe de gobierno o jefe del parlamento siempre tienen que pertenecer a un grupo religioso. Y es un país donde dentro de cada grupo religioso funcionan las cosas a veces mucho más que dentro de los propios ministerios. Pero a nivel individual, a nivel humano, los libaneses son gente fantástica. En Sao Paulo, por ejemplo, el hospital de mayor prestigio es el hospital libanés. En Madrid, el casino de Madrid fue montado por un libanés. En fin, son gente que donde llegan pues realmente prosperan, triunfan, porque son gente muy inteligente y muy bien educada y de grandes negocios. Ya les viene la tradición antiguamente los fenicios. Era el asentamiento de los fenicios, que mientras aquí en Europa nos estábamos tirando piedras unos a otros, ellos ya atravesaban el Mediterráneo para negociar, para mercadear. Y en fin, un país realmente interesantísimo. Mar, montañas, nieve, mucha parte del año, un país donde se puede esquiar. Y entre una cordillera llamada el Líbano y otra que se llama el Antilíbano, se encuentra el Valle de la Becá. Y ese Valle de la Becá, que está a una gran altitud, está a unos entre 1000 y 1200 metros, es donde se encuentra la bodega que produjo y sigue produciendo vino. Que es una bodega llamada Sara, empieza por K, K Sara. Esa bodega fue establecida a finales del siglo XIX, todavía bajo el dominio turco, pero los turcos eran muy permisivos con el vino y con la religión. No imponían que se tuviera que ser musulmán. Y el vino, pues vienen muchos franceses a producir vino, sobre todo cuando se convierte a partir de 1919 en un protectorado francés. Esta bodega Sara la fundan unos jesuitas, era un monasterio jesuita. Yo la he visitado varias veces y tiene pues gran extensión de viñedos. No en vano producen más de 6 millones de botellas de vino al año. Tiene unas cuevas donde originariamente ya se producía vino desde hacía mucho tiempo. Y los jesuitas, pues en los años 50, son obligados por el Vaticano, por una directiva del Vaticano, a vender la bodega y pasa a manos privadas. Curiosamente, el propietario actual se llama K. Sara, que sin tener nada que ver, coincide su nombre personal con el de la bodega. Porque K corresponde a Jalil, el nombre de su padre, y Sara es su apellido, con lo cual es muy curioso, pero el comprador y el actual propietario de la bodega se llama igual que el nombre de la bodega. Que procede, Sara, es un nombre árabe que significa torreón de un castillo. Pues bien, vamos a ir abriendo, si te parece bien, Diego, el vino y vamos a probarlo. Esto va a ser una sorpresa total. Esta botella, yo creo que es parte de la historia, lo que hacemos aquí es algo histórico, es beber parte de historia. No sabemos que nos podemos encontrar, porque yo creo que una botella de guarda, la gente muchas veces... ¿Cuánto se puede guardar con vino? No están todos los vinos hechos para guardar, y creo que es importante decir que no todo el vino está hecho para guardar. Hay bodegaeros que sí hacen, como aquí en España hoy en día Raúl Pérez, o como también los de San Román, que hacen vinos para guardar, que lo dicen que son vinos de guarda. Pero, yo creo que cuando están dos años, no sabemos lo que nos podemos encontrar. Es beber historia, yo creo que es un vino que seguramente tiene más esa excitación de probar que puede pasar por tantos años. ¿Qué vamos a descubrir aquí? ¿Qué vamos a descubrir? Exactamente, como muy bien dice Diego, abrir una botella con 60 años, pues es una sorpresa. Nos podemos llevar una cosa deliciosa, o podemos encontrar algo que desafortunadamente no aguantó tantísimos años. Esta botella en cuestión es un Sara llamado Clos San Alphonse, del año cosecha 1958. Vamos a abrirla, o intentar abrirla, porque el corcho puede estar en muy mal estado, con un sacacorchos de láminas, que a veces funciona, a veces no. Porque puede ser que se hunda el corcho, pero si todo saliera bien, pues nos permitiría sacar el corcho de una pieza sin que se fragmente en pedazos. Muchas veces se utiliza el deshuelle en estas técnicas, pero no vamos a ponernos aquí con un soplete y con el pincel ahora. Efectivamente, el sacacorchos de láminas tiene dos pequeños trucos. Al introducirlo, hay que introducir alternativamente cada lámina, porque si no, se empuja el tapón y cae dentro. Y al sacarlo, al mismo tiempo que extraemos, tenemos que hacer una pequeña rotación. Hay una de las balas, siempre viene más puntiaguda. Entonces, con esa pequeña rotación, evitamos que salga el sacacorchos y va arrastrando nuestro tapón. ¿Qué tipo de uvas utilizan? Bueno, la bodega actual utiliza variedades como Merlot, Camiller Sauvignon, Syrah, también tienen. Pero cuando los monjes producían vino, ellos producían vino a partir de tres uvas. La uva cinzol, que es una uva francesa. La uva cariñan, que es nuestra cariñena originaria de Aragón. Y la uva garnacha, que se llama en francés Grenache. Y eran las tres uvas fundamentales que tenían en la bodega. La uva cinzol aporta finura normalmente. La uva cariñena, que es la misma que la mazuelo de la Rioja, aporta tanino y acidez. Y la uva garnacha, pues suele aportar cuerpo y alcohol fundamentalmente. Entonces, esa es la mezcla con la que los monjes elaboraban este vino. Y este vino se supone que está hecho de guardas, ¿no? Sí, por supuesto, si no sería absurdo guardarlo tantísimo tiempo. Es un vino ya que nació para larguísimo recorrido. Después de unos años en barrica, el vino se embotelló y ha permanecido en todo el tiempo que yo lo he tenido. Porque yo me hice con esta botella hace unos 18 años. Pues todo el tiempo que lo he tenido, lo he tenido, por supuesto, en una biblioteca refrigerada y con buen índice de humedad. Con lo cual, el tiempo que yo lo tuve, la botella estaba perfectamente conservada. No sé ni puedo saberlo antes de poder adquirir la botella, pues cómo ha estado. Bueno, hemos visto que nuestro corcho ha salido perfectamente con nuestro sacacorchos de láminas. La botella tiene depósito de colorante y es normal que haya bajado el nivel porque, por buen y magnífico que sea un corcho, a lo largo de más de 60 años siempre hay alguna elaboración. Vamos a tratar de probarlo primero sin decantar y después, si lo vemos necesario, pues decantamos. Si, hay un vino que me ha sonado raro lo de la cariñena, que se dice que normalmente no son de guarda. En este caso no sabemos si llevan o no, porque pueden ranciar, ¿no?, en cuanto pasa uno año. Y es verdad lo que decía esta pie, que en la zona como tienen tendencia francesa, se utiliza muchas uvas francesas como Merlot, Syrah, Cabernet, seguramente también plantarán en la zona. Porque lo que decían los países árabes era gente que no se consume. Hay vinos magníficos, incluso en el rey del Marruecos, de Syrah, en Angélica. En Angélica. En Angélica. Son vinos muy curiosos, muy interesantes. Sí, pero Líbano tiene una gran traición. Además, Líbano, antes de tener tantos problemas con guerra civil, como la tuvo una guerra civil muy cruenta, con una entrada de más de un millón de palestinos que venían huyendo de la guerra con Israel, pues Líbano era llamada la Suiza de Oriente. O sea, Líbano era un país de un grandísimo nivel de vida, un país muy rico, sigue siéndolo, y consumía grandes vinos y vino muy caro. Bueno, vamos a empezar, si te parece, a la vista. Vemos que tiene mucho cuerpo. Parece mentira que un vino con el depósito de colorante que ha hecho en estos 60 años, pues sigue teniendo, no es fácil de traspasar con la mirada el vino. Sigue teniendo mucho cuerpo. El color, ¿qué dirías del color? El color teja completamente de la evolución de este vino, que nos vamos a encontrar seguramente. Entre marrón y tejas, con un aranjado muy marcado. Un vino muy viejo. La lágrima, ¿somos capaces de verla? Pues no tiene una lágrima... Sí, yo la veo aquí, marcada, pero no es demasiado marcada. Es una lágrima que, por ahora, mientras no se forme más, parece leve, media. Sí, también no es más por la evolución. Todo va perdiendo. Todo va perdiendo. Vamos al aroma. Bueno, ahora al principio, creo que el aroma destaca un poquito el aroma a corcho también, pero es lógico, es típico. El vino acabamos de abrirlo, creo que tiene que abrir un poco más. Más, pero el que espere en un vino, creo yo, de esta edad, encontrar un vino potente, frutal y de esos, que no guarden nunca un vino. Este vino tiene unos matices ahora mismo, ya sí, simplemente ya tiene unos matices de evolución bastante interesantes. Y además, se encuentra un poco, con lo que habíamos hablado, con un poco de historia. Y creo que es bastante interesante y excitante. Sí, exactamente. Es un vino que el aroma es agradable. A mí me recuerda al champiñón, claramente. Sí, son olores muy terciarios, digamos. Puede recordar también alquitrán, puede recordar tabaco. Puede regalí. Puede regalí. Por supuesto, aromas terciarios muy, muy evolucionados con esto. Además, si te fijas, primero los acolchos, que a mí es lo que más me ha llamado la atención, está desapareciendo completamente. Simplemente, en cuanto se oxigena un poco, está habiendo este vino y los normales que hablen. Además, también tiene un aroma todavía fruta. Fíjate, la compota. Sí, eso iba a decir yo, como mermelada o una compota o algo. Sí, como mermelada o una compota o algo. Efectivamente. Me parece mentira que después de 60 años, de más de 60, guarde todavía un recuerdo de fruta. Muy interesante. Hay que saber que, como hablábamos también de los vinos de guarda, hace poco, no me acuerdo cuando fue Castillo de Igay, sacó un vino, le llamaban Vino del Centenario o algo así, no recuerdo el nombre. Pero, con la peculiaridad que, claro, siempre estuvo en bodega, se vendieron del, no sé si del 86 o algo así, con más de 30 años, no me acuerdo muy bien que añade. O sea, pero la vendió directamente y a ti, Luis Parque le dio 100 puntos. Son vinos que ya eran blancos. Son vinos especiales para eso y creo que todo esto como estamos hablando, creo que son muy interesantes de hacer el experimento en casa, de guardar y no guardarla como algunos tienen. O sea, va a abrir una botella ya hace 50 años, vino para beberlo. O sea, hay quien dice que de cada vino que se compra hay que comprar por lo menos tres botellas. Es decir, una para abrirlo inmediatamente y anotar las sensaciones, otra pasado un año y anotar las sensaciones y otra con el máximo tiempo que podamos y anotar las sensaciones para ver la evolución de cada vino. Claro, siempre saliendo con un vino que se pueda guardar. Claro, con un vino hecho para envejecer. Es el problema que encontramos en trasteros que dicen, tenía mi abuelo esta botella y son cosechas y no esperas que son 30, 20 años o incluso 10, pueda estar en buenas condiciones. El vino joven nunca va a mejorar con el paso del tiempo. Tiene que ser un vino perfectamente elaborado para envejecer. La última vez que logré saber de este vino, del Claude San Alphonse, fue una revista que publicó una prueba sobre él y era un vino que se había adquirido en subasta porque lógicamente no se puede adquirir en otro sitio. Se había adquirido por unas 250 libras la botella y curiosamente la revista coincidía en que, pues lo que tú acabas de decir, que era maravilloso que conservaba algo de fruta roja después de 60 años y la bodega dijo que bueno, pues después de 60 años las condiciones eran todavía bastante buenas. Vamos a ver lo que nosotros vemos. Vamos a la boca con él. Bueno, el vino seco, por supuesto, no tiene nada de azúcar, queda un tanino todavía de fondo, ¿verdad? Sí, tiene un tanino aún ahí. Un tanino ahí que no acaba de... pero no molesta en absoluto. No, una acidez. Una acidez, una frescura. Una frescura, una acidez que me sorprende. Recordemos que un vino para envejecer adecuadamente. Tiene que tener astringencia, tanino y acidez. Son dos requisitos fundamentales para que el vino envejezca. Un vino muy sedoso. El tanino se encuentra al fondo, pero no molesta en absoluto. Un vino ya muy, 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 muy sedoso con el paso de tantos años. El cuerpo, ¿qué te parece? Pues la verdad que persiste. Es un persistente en boca. Yo diría medio, no es muy largo. El resto de gusto que tiene. Pero... Pero la verdad que es grato probar un vino de... Sí, sí. Es una experiencia... Una experiencia diferente a todo. Y que se encuentre así. Es verdad que lo que hablábamos es algo... Vamos a decantar por si nos parece que hay una gran diferencia. Sí. Pero yo, en principio, este vino en la copa no lo veo necesitado decantar. No, ha abierto... Además, se ha notado muy rápido que ha abierto rápidamente. Sí, es verdad que el centro viene bien porque tiene unos pocos de... De depósito decoderante. De depósito. Y puede estropear un poco la toma, pero... Yo diría que tiene una amplitud media. Es un vino sutil en boca. No esperemos un vino poderoso después de tantísimo tiempo. Pero es un vino que tiene sus sensaciones, que se transmite por la retronasal y nos sigue dando los aromas que olíamos por vía directa. Y es un vino que guarda un equilibrio. No es un vino desequilibrado en absoluto. Un vino muy equilibrado y es lo que dices. El que espera, como hablamos con los aromas, el que espera es fruta o potencia en busca con un vino de tantos años de guardar. Creo que se equivoca. Estos vinos son una sutileza diferente y... y sobre todo es ver algo diferente a lo que está acostumbrado a ver. Son vinos, porque no son generosos, que si están hechos para Underwater. Es lo mismo que un Oporto o un Jerez, que podemos tener de cien años. ¿Qué alcohol dirías que tiene este vino? Pues, hombre, yo creo que más de 12 grados, 11... Yo creo que con el tiempo que ha pasado, demás, tendría algo más, pero... Yo creo que... unos 12 grados... Curiosamente, en la botella no se expresa el alcohol. Seguramente en aquellos tiempos, sí. En el Líbano no era obligatorio... Por temperatura... ... expresar el grado de alcohol en la botella. Pero yo diría... Por lo que calienta, lo poco que calienta la boca, no calienta mucho... Pues yo diría que este vino está sobre los 12 grados. Sí, yo creo que sí. Es un vino... ¿Te parece agradable este vino en boca? Muy agradable. Además... A mí me parece muy agradable y como tú acabas de decir... Muy especial. Muy personal, muy diferente, algo... Muy sutil. Con lo que uno no se encuentra más que de tarde en tarde. Es algo... Es historia del vino y a los que nos gusta este mundo es algo fascinante. Es que... No todos los días puedes probar una botella que esté en buenas condiciones... Con más de 60 años. Con más de 60 años. Tiene nuestra edad junta. Aquí... Este vino... Este vino era una selección especial de la bodega Sara... Y embotellaron 6.400 botellas. Que posiblemente... Pues... Quedará... Poquísima. Todavía sin abrir. Yo pienso que de las 6.400... Pues no sé... Por decir algo... Jugar al adivino... No sé si en el mundo podrán quedar... Diez... O... Menos. Y algunas olvidadas. Como siempre. Y algunas olvidadas en algún sitio. Incluso algún propietario pensando que esto es imbebible. Y que no se atreve... A eso es a lo que me refiero. Hay mucha gente que las tiene de... De recuerdo. Hombre... Si es un vino que... Por algo la tiene de recuerdo. Pero... Yo creo que el vino está para beber. Y disfrutar. Y luego guarda la botella si quieres. Jaja... Pero prueba. Yo este vino... No lo mezclaría con ninguna comida. Me parecía tan maravilloso... Eso sería... Que seguiría disfrutándolo... Sin perderme ni una gota. Porque es un vino que te transmite muchas sensaciones en boca. No es un vino en absoluto. Apagado o muerto. El vino está ahí. Con su equilibrio. Con su cuerpo bajo. Con su tanino ya totalmente domado. Con su amplitud media. Pero es un vino que te transmite unas sensaciones que no encuentras en ningún vino de 10 ni 20 años. Un vino de ese tipo. No es para maridar. Un tipo para disfrutar. Como estamos haciendo. Y... Y más eso. Estás viendo el vino. Poco a poco. Si te das cuenta. Estás viendo. Ahora en boca me transmite también un poco más como... A pasas. El sabor pacificado también que tiene. Que es muy agradable. Y en el aroma también. Percibo esa pasas que se utiliza. Que efectivamente es un vino que después de 60 años se ha encerrado en esta botella. Pues el vino va evolucionando enseguida con el oxígeno del aire. El vino va mostrando diferentes matices. A medida que pasan. Exactamente. Los minutos. Y a medida que el vino va respirando del oxígeno del aire. Si. En el color cualquiera podría decir que es un pedo chimene. Si. Ahora mismo. Tiene un tono. Si. Un tono de mucha vejez. De un caoba. Un caoba. Efectivamente. Te ha parecido agradable entonces la experiencia de verlo. Estupenda. Pues yo creo que hemos tenido buena mano. Hemos elegido una buena botella. Para celebrar. Y ahora con vosotros. Pues brindamos. Por todos los seguidores de vino clarito. Y porque sigamos disfrutando durante mucho tiempo. Esta pasión. Esta cultura. Que es el mundo del vino. Que tengáis felices vinos. Un poco cortando allá. Me ha encantado. A mi igual. Me ha encantado. Se me ha puesto hasta el pelo del gusto. Yo no esperaba. Yo no esperaba. Te hei. Te hei. Te hei. Te hei.